Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por asistir a este espacio en nombre de todas las organizaciones que estamos presentes aquí. Es muy importante para nosotros y nosotras compartir cómo se ha construido esta agenda, que no es algo que nos hemos sacado de la mano, digo de la manga, sino un proceso sólido y que es una visión de largo plazo para el Estado. Por favor, si pudieran compartir la presentación. Bueno, por mientras que comparten la presentación, me gustaría decir que durante el año 2022 llevamos a cabo un monitoreo de medios y en ese monitoreo de medios nos dimos cuenta que justo había una narrativa muy fuerte en relación en que en Chiapas había agua y que entonces no teníamos problemas con el agua. Ya mis compañeros y compañeras les acaban de dar un diagnóstico muy amplio de cómo esta situación no es real. Sin embargo, en esa narrativa muchas veces centralista, que no está acorde a la realidad de Chiapas, pues nos dimos cuenta que estaba pesando muchísimo sobre las decisiones que se toman en relación al Estado, a la política hídrica en esta entidad federativa. Entonces, decidimos romper con esa narrativa y hablar acerca de lo que pasaba en relación con el agua desde Chiapas y para Chiapas. Y así fue como fuimos compartiendo esta idea con diferentes organizaciones, entre ellas principalmente las organizaciones comunitarias, y luego empezamos a buscar a otras organizaciones de sociedad civil, como ya lo ha mencionado Gaby, muchas de estas relacionadas con las infancias y las juventudes, porque hay que decirlo, son de las principales poblaciones afectadas, porque son poblaciones que están en pleno desarrollo. Algunos de los datos que me gustaría resaltar para que ustedes vieran lo estratégico de esta agenda es que 30% de los recursos hídricos del país se encuentran en Chiapas. Y pese a esto, no tenemos una política hídrica ejemplar. Esperamos eso, no solamente una política hídrica, sino una política hídrica ejemplar, porque somos el estado en el que más recursos hídricos hay. Otro de los asuntos que son muy importantes a destacar es que somos uno de los estados, el segundo en mayor mortalidad infantil, debido a la presencia de enfermedades gastrointestinales recurrentes, que de acuerdo al Plan Nacional Hídrico de Desarrollo, 48% de estas muertes se podrían prevenir con agua segura, con tener acceso al agua. Es un derecho de todas las niñas y los niños y se lo merecen y a esta población les está costando la vida. Lo queremos decir muy claro. Entonces, no estamos hablando de cualquier plan, estamos hablando de que estamos en búsqueda de una política hídrica ejemplar y por eso empezamos a convocar a todas estas organizaciones. Esta agenda, aunque inició impulsada por Cántaro Azul, queremos decir que no es solo la agenda de Cántaro Azul, sino de todas estas organizaciones que hemos estado involucradas en el proceso. De enero a junio de 2023 fuimos conversando esta estrategia, que si pudieran poner la presentación, porque es importante mostrar, no sé si hay alguien a cargo. Sí, por favor. Ahí sí necesito la diapositiva. Porque en esta diapositiva lo que ustedes van a ver es que no estamos hablando de una cuestión que solamente sea momentánea. Estamos pensando que hay un largo plazo en esto en el que nos podemos organizar. De enero a junio de 2023 estuvimos compartiendo con las diferentes organizaciones esta situación. Fue un encuentro, por ejemplo, con las organizaciones de infancias y juventudes, que ellas mismas en sus diagnósticos locales se dieron cuenta de que los niños y las niñas recurrentemente mencionaban el tema del agua. Entonces fue así como también decidieron incorporar y hacer ejercicios con los diferentes grupos que acompañan. Es decir, tampoco fue una cuestión de reunirnos una vez, sino previamente a todo el proceso de los encuentros, que ahorita les hablaré de los encuentros por el agua. Hubo muchas reuniones preparatorias en cada uno de estos territorios y se partió de realmente que las poblaciones se sintieran identificadas. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Bueno, no está funcionando la presentación, así que les voy a comentar un poco. Se van a perder un poco de las fotos, pero las pueden también ver las memorias de estos encuentros en nuestra página de internet. En septiembre de 2023 se llevó a cabo el primer encuentro por el agua, que fue enfocado principalmente a comunidades rurales. En el mes de octubre se llevó a cabo el encuentro de infancias y juventudes, donde las infancias y las juventudes tuvieron una participación protagónica. Fue ellos y ellas quienes hablaron, los adultos nos, bueno, tuvimos otra estrategia con los adultos y pudieron ellas llevar a cabo esta conversación. El tercer encuentro fue en el mes de noviembre y en este fue enfocado a comunidades, a poblaciones indígenas y también a las mujeres. De este último encuentro surge un pronunciamiento que acordaron tanto mujeres como poblaciones indígenas, que ustedes pueden consultar este pronunciamiento en notas de prensa y que varios de los que están aquí que darán su testimonio en la siguiente parte del programa, pues fue quien crearon e impulsaron este pronunciamiento. Lo que ustedes ven como documento, que ya es Agenda Chiapas por el Agua, que es este documento que ven aquí, ya reúne, sistematiza la experiencia, no solamente los encuentros por el agua, sino de todas estas conversaciones que se han llevado por más de un año, y que también recupera de alguna forma un conocimiento acerca en general del Estado. Entonces, les invito a los presentes y a las presentas, bueno, la que sigue por favor, ya pasamos eso, la que sigue, la que sigue, la que sigue. Miren, ahí un poquito, esa es la estrategia y quisiera comentarla rápidamente. Ahí ustedes ven 2023 los encuentros por el agua, en 2024 estamos trabajando con este documento que se llama Agenda Chiapas por el Agua, y que también están llevando esas demandas muy de la mano a lo que hay con las demandas locales en cada uno de los municipios. Por eso ustedes ven ahí plan de incidencia municipal y estatal, porque en definitiva necesitamos que toda la cuestión se trabaje en los tres niveles de gobierno. Y luego estamos por presentar un informe Chiapas por el Agua, en el que ya sustentará de manera más amplia cada uno de estos puntos relevantes, muy enfocado a la parte de las propuestas. Y todo lo que queremos es que al final del día, con todo este proceso, sí se sienten las bases para llevar a cabo un plan de justicia hídrica para el Estado de Chiapas, porque es necesario dar justicia en relación a esta temática, porque como ya lo han expuesto, hay una situación de desigualdad que hay que atender. La siguiente, por favor. Esa es una foto del primer encuentro por el agua. La siguiente, por favor. Este es del segundo encuentro por el agua. Ustedes van a dar cuenta también de que en los diferentes encuentros, pues hay la presencia de diferentes pueblos, ¿no? Y esa es otra de las cosas que también queremos resaltar. O sea, desde una visión centralista, muchas veces no se contempla que Chiapas es un Estado diverso, multicultural, y que también tiene que haber una política hídrica acorde. La siguiente, por favor. Esa es una de las fotos del tercer encuentro. La siguiente. Este es el pronunciamiento que les comento de mujeres y pueblos indígenas por la justicia hídrica de Chiapas. Ahí hay varios puntos que ustedes van a ver reflejados en la agenda. La siguiente, por favor. Estos son los logos de las organizaciones que participaron en los encuentros. La que sigue, por favor. Ahí ven también las organizaciones de sociedad civil. Ustedes pueden ver ahí que este proceso estuvo también acompañado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos y UNICEF. La siguiente, por favor. Y aquí vamos a entrar a la parte dura de toda esta presentación, que son los 15 compromisos por el agua, que les invito a leerlos con detenimiento. Y a mí me gustaría detenerme solamente en algunos. La primera tiene que ver con garantizar los derechos humanos al agua y al saneamiento como política de Estado. Esto significa que todas las instituciones trabajen de manera coordinada y que el marco regulatorio también se alinee para poder garantizar los derechos humanos al agua y al saneamiento, teniendo en cuenta que nosotros también somos parte del Estado. Y en ese sentido, me gustaría hacer, para que se entienda qué es lo que estamos refiriendo con esto, un paralelismo con el derecho a la educación. El derecho a la educación es visto por todos los mexicanos y mexicanas como un derecho. Y tan simple como eso, todas las instituciones trabajan para que este se realice. En el caso del derecho al agua y en el caso del derecho al saneamiento, muchas veces se duda que estos sean derechos. Y no es así, son nuestros derechos y entonces tendríamos que estar trabajando en conjunto para que esto sea una realidad, tanto en el Estado como en el resto de México. Bueno, otro de los compromisos que también me gustaría resaltar es el compromiso 6, que tiene que ver con garantizar la calidad del agua para proteger la salud de todas las personas, que como aquí ya se ha visto y se ha señalado, el problema de calidad del agua, no solamente se trata de tener calidad del agua, sino que esta agua sea de calidad, porque si no, seguiremos enfrentando fuertes consecuencias en la salud. Y el compromiso número 8, que tiene que ver con fortalecer la gestión comunitaria del agua como pilar del acceso universal al agua y al saneamiento. Esta es una de las propuestas que ya también les hablarán. Bueno, en particular también creo que es importante irnos al compromiso número 15. No me voy a detener mucho más en los otros compromisos, invito a que los revisen. Que tiene que ver con la garantía del cumplimiento de los acuerdos estratégicos para el avance de los derechos humanos al agua y al saneamiento. Para todas las comunidades y todos los implicados que hemos estado en procesos de gestión del agua, muchas veces es bien difícil llegar a acuerdos, ¿no? Y por ejemplo, un acuerdo tácito fue justo el que se reformara el artículo 4º constitucional, ¿no? Y que de ahí emergiera una ley general de aguas, y esto no ha sucedido, ¿no? Hemos ido a diferentes reuniones donde llegamos a acuerdos con autoridades y esto tampoco se cumple. Entonces, no solamente se trata de llegar a acuerdos, sino también se trata de dar un seguimiento adecuado. Y bueno, pues muchas gracias por este espacio. Les comentamos que estamos en este proceso de largo plazo. Gracias por escuchar la presentación de la agenda. Y pasaremos a otro bloque para... ¿En dónde? En voz de los gestores y gestoras comunitarias, pues hablarán más a fondo de estos compromisos. Muchas gracias. 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 Gracias.